Seguimos aquí en Para Contarte Mejor y como lo anuncié en el bloque de apertura de este segundo programa de esta novena temporada, estamos con Pamela Pamer, quinesióloga, costeo Cota, bienvenida Pamela, gracias. Un placer que estés acá. Buenas tardes. Muy bien, muy bien, contenta de que estés con nosotros y que te vamos a hablar bastante seguido. Y acá estamos, para promover la salud. Está buenísimo, gracias. Pamela, yo anuncié en el primer bloque de lo que vamos a hablar y que vamos a arrancar este ciclo, estos segmentos que tienen que ver con la salud, con embarazadas y niños. ¿Qué es lo que le sucede a la mujer embarazada? ¿Qué cambios tiene la mujer embarazada con los cuales podrían ir a visitarte como osteópata? Mira, en realidad lo primero que hay que hacer escapie, es que la mamá embarazada no se la toca. Desde lo médico es bastante difícil abordarla. Y el cuerpo de una mujer, a medida que comienza la gestación, va cambiando porque, bueno, obviamente, el feto empieza a crecer adentro del útero, el útero empieza a tomar, hacer de una pelita a transformarse en una pelota gigante, ¿no? Seamos fisiomalones caminando por calle. Y todo eso genera cambios en distintos lugares de la columna. ¿En este caso? Principalmente, sí, en realidad en todo el cuerpo, pero donde la mujer más lo siente se empata, ¿no? Entonces, lo primero que van a sentir es como que la pelvis y estos celíacos, que son esas alitas que nos tocamos al final de la censura, donde se nos está los pantalones, ¿no? Esos celíacos empiezan como a abrirse para poder contener al bebé, ¿no? Y, claro, entonces el bebé va a pesar y entonces eso tiene que estar fuerte y tiene que estar bien contento. Todo eso forma, después vamos a ver si puedo conseguir algo más visual, ¿no? Porque es una imagen. Sí, sí, una imagen. Está bien, está bien. Y entonces, eso hace que ese movimiento de los celíacos, que antes estaban así y ahora tienen que estar más abiertos, y acá en el medio está el final de la columna que se llama ese sacro que empieza a tener un movimiento más posterior también para armar esta cuna, esta cama que va a contener al efecto durante nueve meses, eso empieza a generar tensión en la mentalidad. Y si bien está bárbara y tenemos relaxina y el cuerpo se prepara para todos estos cambios, empezamos con esos dolores, me duele mi amor masajeando un poquito la cara, te ponés de costado y nada viene mejor que un rodillito. Tal cual, tal cual. Bueno, a eso pasado el primer trimestre comenzando ya, entrado al segundo. Claro, donde mujer tiene peso y es grande, tiene volumen. Las mamas empiezan a desarrollarse, entonces el peso de las mamas que al principio tienen peso X y después duplican ese peso y el volumen, dan tensión a nivel de la espalda entre los dos homógenos. Claro, ya más arriba. Un poco más. Entonces, me duele la cintura y no sabes lo que me duele la espalda, necesito acostarme. Es como que no podés terminar de transitar el día para poder hacerlo. Estos son como los dos focos más problemáticos que tiene la mujer. Sí, que es como diario, te vas a convivir con ese dolor. Exactamente, tenés que hablar después cuando empiezas a amamantar, viste, ¿no? Claro. Que no, si pedís bastante, viste también porque sos manchada, cojones. Y no. No, 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 es que te duele, es que te duele. ¿Cuándo llegues con el rabillo del loco? Bueno, lo sé. Entonces, la realidad es que para esto, desde la osteopatía, se puede abordar de distintas maneras. Ajá. Por ejemplo, se libera muchísimo el diafragma, que es un músculo que está al final de las costillas, que es el que nos hace, nos ayuda a respirar, ¿no? Y que cuando lo ve, está muy crecido, muy crecido, lo tenemos por poco aquí a la cara, ¿no? Sí, que tenemos esa sensación de ahogo. Sí, de plenitud. Sí. Esa sensación de plenitud permanente. Bueno, entonces, se trabaja sobre ese músculo para que ese músculo esté más confortable. Se trabaja sobre este sistema ligamentario de sostén, para que no tenga tanta tensión. Sí. ¿No? Porque, ¿qué pasa? El ligamento empieza a ceder, y cuando el ligamento empieza a ceder, el obrero es el músculo. Entonces, si el ligamento no sostiene, el músculo tiene que sostener. Y si sostiene el músculo, empiezan los dolores, glaciares. Entonces, lo que hay que hacer es que eso se mueva, pero que esté en una situación de confort. La otra vez, vos hablabas en la radio, que estuvo buenísima la charla, esto de organizar el cuerpo. Sí. Ahora, cuando estamos embarazando, no ahora, pero cuando una mujer está embarazada, con mucha más razón debe organizar cada parte del cuerpo. Y siempre en los tres planos, ¿no? El óseo muscular, el visceral y el plano craneal. Porque después, más adelante, vamos a ir enseñándole a la gente que el cuerpo está todo conectado. Claro. En distintos planos, en distintas capas, en distintos niveles. Entonces, desde lo osteopático lo que podemos hacer en esta etapa de la mujer embarazada es trabajar bien el sistema ligamentario, liberar el diafragma y las costillas para que se puedan mover mejor y ese bebé que esté creciendo tenga una caja más cómoda. Claro, claro. ¿Sí? Y las tensiones a nivel de los homóplatos también se trabajan mucho con respiración, sacando la tensión de la zona, trabajamos mucho con fisiobalones. Ajá. ¿Sí? Con esa tensión de la vida. Sí, con esas pilotas enormes. A veces se hacen algunas manipulaciones vertebrales. Que en realidad nosotros asociamos la osteopatía con esto, con manipular el cuerpo. Y pasan juntos en los planos. No, porque desde la osteopatía... O sea, la osteopatía sí se estructura en la manipulación vertebral y nada más. Igualmente la osteopatía está como teniendo un crecimiento en este sentido, ¿no? Como pensando que no solamente la vértebra o la columna. Pero la osteopatía trabaja en los otros planos. Perfecto. Entonces, si yo no puedo mover una vértebra por una situación X, por ahí que hay mucha tensión, porque hay mucho dolor, porque el paciente tiene miedo. Claro. Y eso hay que respetarlo. Yo puedo trabajar con el muscular, puedo trabajar con el visceral, puedo trabajar con el reflejo. Entonces... Sin tocar la zona. Sin tocar la zona. Que de última también hay que explicarle a la gente que no hay ningún tipo de riesgo en tocar y manipular la zona. No, para nada. Para nada. Es lo que pasa es que yo siempre hago hincapié en lo siguiente. A mí me gusta que la mujer embarazada esté cómoda y esté tranquila. Sí, por supuesto. No vamos a sumar otra vez. Claro. Entonces, lo que hago es contarles lo que voy a hacer. Si hay algo que le genera miedo, no lo hago y lo abordo desde otro lugar. Y si la tengo que manipular, la manipulo y no tengo ni que ir manipulada a las mujeres con unas panzas impresionantes. Y me aman después porque, claro, viene la sacrugía caída atrás recontratramada cuando la viste. Y empieza a funcionar mejor en la articulación. Y se mantiene alivio. Claro. Entonces, la idea es como, de a poquito, ir trabajando en los diferentes lugares. Primero, prioritariamente, lo ligamentario. Sí. Después de la paga parte muscular, que hay donde trabajamos con fisiobalones, con trabajo respiratorio y todo esto. Y si es necesario, se hace una manipulación vertebral. Si no es necesario, no se hace. No. ¿Qué pasa con la cantidad de sesiones? Yo sé que depende de cada paciente y de cada persona que te vaya a ver. Pero esto no es kinesiología, ¿no? No. No, 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 no. No, desde la osteopatía se respetan por lo menos los 20 días entre sesión y sesión. Entonces, a veces se hace una intervención un poco antes si hay mucho dolor o hay que acompañar un poco a ese paciente. Pero si no, se respetan las tres semanas. ¿Qué es las tres semanas del tejido colectivo? No. Hay un tejido que es el tejido que nos inunda, que nos engloba, que nos da la forma, que nos divide, ¿no? Que es el tejido colectivo. Y este tejido tarda 21 días en reorganizarse. Entonces, yo hice una intervención en el cuerpo. Sí. Y necesito que esa intervención se instale. Y tengo que esperar 21 días. Si yo lo veo antes, no sé si lo que estoy viendo, porque aparte previo yo hago toda una evaluación. Por supuesto. Clínica, osteopática, clínica. Si lo que yo creo que no se está moviendo es una compensación de lo que toqué antes, o es algo que te dura al paciente. Entonces, yo intento disminuir la ansiedad de los pacientes dolientes, porque aparte llegan con mucho dolor. Entonces, me miran con cara de horror y me dicen, recién entre semana. Claro. Y ellos van notando mejoría a través del tiempo. Claro. Te voy a decir, a veces se agrava los primeros tres días y después va cediendo como los tratamientos homeopáticos, ¿no? Hay una situación de agravación por la adaptación del cuerpo y después se va... Se va acomodando. Sí, se va adaptando. Y entonces a partir de ahí vamos transitándolo. Por eso siempre les dejo mi teléfono, mi correo, la libertad de llamarme cuando sea, en el momento que sea necesario, porque bueno, porque a las personas que les duele hay que acompañarme. ¿Qué pasa con el cantor que contaste el otro día? Lo contaste al pasar y no dijiste demasiado. Pero te han tocado mamás, o futuras mamás, las mujeres que estaban por parir, que te han llamado y has estado en el trabajo de parto. Sí. Está buenísimo. Lo conté el otro día, fui a tomar con Mariana Ayola, mi primo, y la hermana de Mariana está embarazada. Y justo me decía que tenía dolor y le pasé el teléfono de la vista de tu choc. Sí. Y le contaba eso, que hasta podés acompañar en el trabajo de parto. Porque es un momento de mucho movimiento. Sí, cuando el obstetra lo permite, y hay un conocimiento, un apoyamiento, me tocó hacerlo primero en un ámbito hospitalario, porque yo trabajaba en el hospital, y la interdisciplina a nivel de hospitalidad es fantástica. Y después, en forma privada, con una paciente, pero yo previamente hablé con su obstetra. Claro. Entrías con su contacto con el médico. Claro. Entonces, mientras ella estaba haciendo el trabajo de parto, estaba la partera acompañándola, el obstetra, y estaba tratando cómo venía la situación. Y yo la trabajé en dos momentos, en dos momentos de contracción, y ya después tuvo un parto mucho más liviano. ¿Rencavo? Sí, y puro dilatar bien, y todo eso. Entonces, porque muchas veces, yo tengo un amigo que quiero muchísimo queso obstetra, ¿no? Pero es de los obstetras de la vieja dada, ¿no? Y entonces, él dice que la mujer con la que dilate hay que acompañarla. Entonces, de esto aprendí yo, ¿no? De que a las mujeres embarazadas hay que acompañarlas. Está buenísimo. Y es interesante esto que contar, que trabajas siempre, en este caso, que estamos hablando de mujeres embarazadas, con el obstetra. Si vamos a hablar de niños, con el mediatra. Siempre tenés como interconsulta con el profesional. Sí, está bien. Como corresponde, porque es la única manera de que el paciente sea la vedete. Perfecto. Pame, se termina el segmento hoy, pero vamos a seguir hablando. Eso es muy corto. Lo seguimos después. Pame, ¿te acordás de hacer una de la unita? Sí, es, bueno, la característica de acá. ¿Dónde va? 0, 15, 69, 96, 0, 5. Yo me acordaba al final, 96, 0, 5, pero no sé si. 15, 69, 96, 0, 5. Para sacar turnos con Papel Aparma, que ya está trabajando, ya está en el Valle del Jardín, en la calle 9 de Julio. Eh, 521. 521. Ah, 521. 521. 521, 9 de Julio es la calle que está en Goliad. Goliad está entre una calle y 9 de Julio. En Cicuoletis, 9 de Julio. Está en 9. Perfecto. Pero sacando uno con Laurita, que es secretaria, en el 69, 96, 0, 5. Pame, gracias por haberme hablado. A vos, Brinita. Un placer tenerte acá. Nos vemos un corte y enseguida volvemos con muchísimo más para contarte el mejor.